El presidente Enrique Peña Nieto afirmó que en las pasadas elecciones México reafirmó su convicción democrática y la madurez de la misma. De todas y todos los candidatos en este proceso democrático y reconocer el resultado del mismo y ofrecer garantías, respaldo y apoyo para que de aquí a que asuman sus responsabilidades prevalezca el orden, una transición ordenada, pacífica e eficiente, se brinde las condiciones de seguridad para quienes habrán de asumir sus responsabilidades. Y con ello, México se acredite ante sí mismo y el mundo entero que es un país democrático, que vive sus procesos en este clima de festividad cívica y que es absolutamente respetuoso de los mismos. Al conmemorar el Día del Abogado, el jefe del Ejecutivo sostuvo que la ley es la expresión más viva de una aspiración común y el instrumento más efectivo para hacer la realidad. A diferencia de otros momentos en nuestra historia, hoy estos cambios son producto de una democracia madura. Cada reforma a la ley fue resultado de un proceso en el que participaron los tres poderes y los tres órdenes de gobierno, pero también la sociedad civil. Como mexicanos, debemos sentirnos orgullosos de vivir en un país de leyes e instituciones, orgullosos además de que en nuestra Constitución existe un proyecto claro de nación que hemos delineado juntos a lo largo de muchas generaciones. En la residencia oficial de Los Pinos, el presidente de la República indicó que un gobierno no parte de cero cada seis años, sin embargo, había que hacer ajustes que se habían pospuesto durante décadas. Para insertarnos en el siglo XXI, era necesario contar con un marco legal más moderno y robusto, un marco legal que fortaleciera el Estado de Derecho, que dinamizara todos los sectores de la economía, que cerrara o contribuyera a cerrar las brechas de la desigualdad. El primer mandatario se refirió así a las reformas estructurales. Las reformas no tienen sello personal ni color partidista. Su único fin es el bienestar colectivo. El presidente Peña Nieto sostuvo que la historia de México es una evolución permanente de leyes e instituciones. En la independencia, la ley significó soberanía. En la reforma, libertad. Y en la revolución, justicia social. Hoy, la ley es un factor de certidumbre y estabilidad de nuestro régimen democrático. El orden constitucional es lo más grande que hemos construido como nación y está más allá de cualquier coyuntura. En todo momento, nuestro deber consiste en asegurar su validez, su vigencia y su aplicación. Con información de Araceli Rivera, Notimex.